Buenas noches desde Marbella 1 TV, con vosotras de nuevo Luz Milajone. Estamos encontrados en un restaurante magnífico argentino que se llama Elvita, se encuentra en Nueva Andalucía. Os voy a pasar con mis compañeros magníficos que se llaman Bisby y Eva y os van a enseñar este elegante, magnífico, espectacular restaurante. Por favor, disfrutadlo mucho. Estoy con vosotros. Buenas noches. Hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una curva nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me doy. Y háblame simplemente de aquel amor ausente. Hola, buenas noches desde Marbella 1 TV. Hoy nos hemos dirigido hasta el restaurante Argentina, una comida excelente y rica. Y estamos aquí con Lucho, propietario de este restaurante. Buenas noches, Lucho. Buenas noches, bienvenidos a mi restaurante, bienvenidos al restaurante Vita. Encantado de tener acá mis amigos. Y bueno, contarles un poco que el restaurante Vita es un restaurante especializado en carnes argentinas, de exportación. También tenemos un amplio menú de cocina internacional para el que no quiera comer carne o no le apetezca una noche decir, bueno, salgo y no quiero comer un poquito de carne porque es un poco pesada. Tenemos un amplio menú de cocina internacional. Hacemos pescados a la pareja también. También tenemos menú para niños, donde la familia puede venir con los niños y disfrutar un mediodía o una cena. Y también poder que los niños puedan comer un menú para ellos. Claro, porque yo traeré mis niños, bueno, y si no le gusta la carne, pues entonces podrá degustar, como tú bien has dicho, otro tipo de menú, ¿verdad? Sí, exactamente. Tenemos un amplio menú variado. Lo fuerte nuestro son las carnes argentinas hechas a la parrilla, al carbón especialmente, a la madera, pero también tenemos una gran variedad en nuestro menú para cualquier tipo de público. Así que los espero encantados para que puedan degustar de la riquísima carne y el amplio menú. Y ahora otra pregunta, ¿dónde estás situado para dirigirnos aquí y con estas preciosas vistas, por cierto? Sí, bueno, estamos situados en Nueva Andalucía. Estamos sobre la avenida del Prado número 3, en Nueva Andalucía, como les decía antes. Esto es justo frente al campo de golf Las Brisas, donde tenemos unas vistas, la verdad, que muy bonitas, tanto por el día como por la noche, donde podemos disfrutar la terraza, en este clima maravilloso que tenemos aquí en Marbella, donde siempre apetece una terracita para pasar un buen momento. Así que, bueno, tanto por el día o por la noche, tenemos la terraza para poder disfrutar, después nuestro salón cerrado dentro. Y, bueno, los esperamos a todos en Nueva Andalucía, en la avenida del Prado, restaurante Vita. Eso es, aquí nos vemos todos a degustar un buen pescadito o, mismamente, su especialidad, la carne argentina, riquísima, costillar vacío, bueno, bueno. Yo ahora mismo me meto a degustarlo y os dejo con bisbis. Yo quería preguntar a mi amigo Lucho, amigo desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Lucho? Es verdad, es verdad. Un gusto que estés aquí y estuve la nota. Yo quería preguntar a Lucho, nos ha hecho un pajarito, que bueno, que a mediodía también estáis abriendo desde hace muy poquito tiempo y tenéis una buena promoción para los tiempos que corren, ¿verdad? Cuéntanos acerca un poco de esto, Lucho. Sí, muy bien. Bueno, estamos abriendo por el día, todos los mediodías, menos los martes, que es el día que cerramos todo el día. Abrimos a partir de las 13 horas. Y, bueno, como dices tú, hemos hecho un poquito de razón a lo que es el tiempo que estamos pasando y hemos hecho un menú de 12 euros al mediodía con un plato principal, una entrada, un plato principal, postre o café. Y, bueno, también tenemos parrillada a 15 euros por persona, donde pueden comer chorizo, morcilla, vacío, entraña, asado. Buenísimo. Completito. La verdad que pueden venir y pasar un buen momento en el almuerzo, disfrutando de las hermosas vistas que tenemos por el día hacia el campo de golf y la montaña. Así que los esperamos y te espero a ti para comer un día, después de un sábado o un domingo, usted que sale de un sábado o un domingo, lo espero para recargar un poquito de ti. También tengo entendido que tenéis show de tango los jueves y los domingos, si no me equivoco. Sí, hacemos show de tango, desde hace cinco años que hacemos show de tango y la verdad que estamos muy contentos porque es algo que la gente busca mucho, un espectáculo muy lindo, se hace todos los jueves y todos los domingos del año, siempre por la noche. Y, bueno, se los recomiendo para el que no lo vio porque tenemos para disfrutar una linda cena en un agradable lugar y, además, ver un espectáculo, que no cobramos nada por ver el espectáculo desde ya, o sea que pueden solamente pagar lo que consumen. Y, bueno, buscar un poquito la diversión que hace falta y que no solamente tengan una cena, sino una cena show. Claro que sí, claro que sí. Pues yo creo, Lucho, que lo mejor es que nos vayamos a bailar un tanguito, a escuchar buena música. Vamos a bailar un tanguito. Y vamos a invitar a toda la gente de Marbella que venga aquí a Evita y disfrute de la buena comida, la buena música y el buen trato, sobre todo. Muchas gracias, los espero. Hola, pues seguimos aquí en Marbella, aquí seguimos con Juancho, que nos vamos a preguntar ¿qué estás preparando aquí, esta carne tan espectacular, que tiene tan buena pinta? Cuéntanos un poco lo que se está preparando aquí. Te cuento un poquito, mira, lo que tenemos tirado en la parrilla es entrecot argentino, ojo de bife argentino y solomillo argentino, unas brochetitas de verdura de guarnición que ponemos siempre en el plato con la carne. Y al lado tenés el costillar, esto es carne de ternera, costillar argentino, cocinado desde las 3 de la tarde, ¿vale? Estamos hablando de 6 horas de cocción para que llegue al punto exacto. ¡Qué buena pinta! Con carbón vegetal y con madera, especialmente con madera para que la carne absorba ese sabor especial tan típico. Esto es muy típico argentino, era muy típico en el campo, que era la manera de cocinar que tenían los gauchos, ¿vale? Y lo hacemos acá en el restaurante. Al llevar tanto tiempo de cocción, ¿no? Lo ideal es encargarlo para los grupos, lo hacemos para eventos, para grupos, para gente en cantidades, porque podés imaginar que son entre 6 kilos más o menos de carne. Nada más. Hay que probarlo para que... Yo creo que tiene muy buena, muy buena pinta. Excelente, es realmente excelente. Lo que mejor podemos hacer es empezar a sentarnos a la mesa... Y empezar a probarlo. Y a probarlo, que tiene una pinta increíble. Claro que sí. Muchas gracias, Juancho, desde Marbellón TV. Chao, chao. Y a probarlo, que tiene una pinta increíble. Y a probarlo, que tiene una pinta increíble. ¿De dónde estarán, que tiene una pinta increíble. ¿Quién te robó mi vida? Y a probarlo, que tiene una pinta increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Mmm, exquisita! Nos despedimos desde el restaurante Evita. Muchísimas gracias, Lucho. Con esta carne argentina me das un pedacito. Primero, buenas noches. Gracias, Marrecha on TV. Los espero en un grande Evita. ¡Mmm, exquisito! Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Marrecha. Gracias, Marrecha. Gracias. Gracias, Marrecha. 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 Gracias, Marrecha.